¡Hola familia! ¿Cómo estáis hoy? Pues vamos a hacer un entrenamiento de combate con trabajo abdominal. Capacidad cardiovascular, vamos a sudar, pero también a trabajar la fuerza a nivel abdominal. Así que, preparadas, preparados, ¡empezamos! Vale equipo, vamos allá. Calentamos, hombros atrás y coge aire por la nariz y saca el aire por la boca. Rota hacia adelante, relaja estos hombros y empezamos a activar todo el cuerpo. Coge aire, brazos arriba, inhalo, exhalo, una vez más y vamos a buscar un poco de movilidad articular. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, estira los dos. Bien. Y desde aquí, rota la cintura, activando el abdomen. Y cuatro, tres, dos, vamos a buscar sentadillas simples, squats pequeñitos. Recuerda, tira la cadera atrás, rodillas flexionadas, espalda aliñada. Cuatro, tres, dos, me quedo abajo y empieza a lanzar derecha a izquierda, ¿sí? Japs simples con flexión de rodillas, activando tus piernas. Recuerda, gente de tercera edad que no puede levantarse, podemos hacer lo mismo sentado, ¿sí? En el sofá, en la silla, derecha a izquierda, ¿sí? Cuando golpeo puedo abrir, puedo subir. De momento tenemos estos tres ejércitos. Siga abajo, siga abajo, que te veo. Cuatro, tres, dos, uno y derecha, ¿sí? Empezamos a activar el abdomen oblicuo, derecha a izquierda. Recuerda que estás pegando la mandíbula y mete cadera hacia adentro. ¡Pum! ¡Pum! ¡Bien! Cuatro más. Cuatro, tres, dos. Y nos vamos a percat, ¿sí? Combinamos distintos golpes para activar distintas partes del cuerpo. De abajo arriba, que el codo no se te vaya atrás, ¿sí? Pégalo en las costillas. Más. Uno, dos, tres, cuatro más. Y cuatro, tres, dos, y empezamos. Venga, abro, cierro. Un poco de jumping jack. Recuerda, si no puedes tener impacto, ¿sí? Abro, cierro, abro, cierro. Todo lo puedes adaptar. Así que vamos allá. Vamos. Intenta abrir un poco más tus codos. Y desde este jumping jack vamos a bajar y flexionar más las rodillas. Va siempre tu ritmo. Síguelo. Cuatro, tres, dos, y me quedo abierto. Bombeo abajo, bombeo abajo, bombeo abajo y me quedo. Aguanta. Y lanzas. Bum, bum. Mantén la flexión abajo. Cuatro, tres, dos. Mantén la flexión abajo. Derecha. Uno, dos, uno, dos. Aguanta. Cuatro, tres, dos. De abajo arriba. Y bajo subo. Uno, y bajo subo. Dos, net squat y subo. Tres, subo. Cuatro más. Subo cuatro. Subo tres. Subo dos. Y nos vamos. Guardia derecha, ¿te acuerdas? Guardia derecha por delante. Abre un poco más el ángulo. Y dispara. Derecha. Derecha. Un, dos, tres. Derecha. Síguelo. Derecha. Estira y flexiona el codo. No lo bloquees. No lo estires del todo. Dos más. Y una más. Cambia de guardia. Izquierda. Cierra el puño. Codos cerrados. Hombros relajados. Y empuja. Síguelo. Aprieta abdomen. Mete el ombligo hacia adentro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Guardia derecha. Jab cross. Me quedo. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha, izquierda. Me quedo. Sí, muévete. Muévete. Y derecha, izquierda. Me quedo. Y rota los hombros. Más. Uno, dos. Me quedo. Dos más. Vamos allá. Uno, dos. Me quedo. Y la última. Vamos. Derecha, izquierda. Me quedo. Bien. Lo mismo. Y uno, dos. Me quedo. Síguelo. Y dice uno, dos. Me quedo. Síguelo. No pares. Y uno, dos. Me quedo. Me quedo. Me quedo más. Uno, dos. Me quedo. Dos más. Vamos allá. Sí, sí. Bien. Y una más. Vamos allá. Piedra derecha. Bien. Guardia frontal. Vamos a hacer jabs seguidos. Derecha, izquierda. Mete ombligo. Y vamos bajando la cadera. Y vamos subiendo. Cadera atrás. Bien. Voy bajando. Voy flexionando. Voy activando más mi glúteo. Y voy subiendo despacio. ¿Sí? A tiempo. Derecha. Izquierda. ¿Sí? Golpea con la derecha. Golpea con la izquierda. Y al mismo tiempo bajas un squat. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Vamos a por las rodillas. Cuatro rodillas. Tres. Dos. Y uno. Cambia. Y cuatro. Tres. Dos. Y uno. Dame dos. Dos. Dame dos. Dos. Dame dos talones. Dos talones. Y dos talones. Repite las rodillas. Cuatro. Cuatro. Fáltalo un poco. Tres. Dos. Cambia. Incrementa. Cuatro. Tres. Dos. Dame dos. Si no quieres saltar, más suave. Uno. Dos. Cambia. Uno. Dos. ¿Y quieres más? Uno. Dos. Y uno. Y dos. Squat. Espalda alineada. Y dibuja el lunge. Derecha atrás. Medio squat. Lancho izquierdo. Uno. Dos. Vamos a abrir. Uno. Y aumentar la amplitud. Dibujas una ginga. ¿Sí? Y uno. Last. Abre dos. Y esquí. Flexión. Y abro. Y abro. Bien. Aguanta las cuatro más. Una. Aguanta dos. Aguanta tres. Y aguanta cuatro. Y lo fusionamos todo. Guardia frontal. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Jumping jack. Abro, cierro. Abro, cierro. Vamos. Baja la cadera. Y me quedo abajo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Mete ombligo. Rota la cadera. Rota la cintura. Abro. Debajo arriba. Uno. Y dos. Aguántalo. Subiendo pulsaciones. Y me quedo abajo. Y tres. Dos. Uno. Rodilla derecha. Tres. Dos. Uno. Rodilla izquierda. Vamos. Dos más. Tres. Dos. Uno. Rodilla derecha. Arriba. Y tres. Dos. Uno. Me quedo abajo. Última activación. Manos al suelo. Y plancha. Manos debajo de tus hombros. Opción fácil. Rodillas abajo. Y desde aquí flexiono. Flexiono. Abro. Y abro. Flexiono. Flexiono. Abro. Y abro. Más fácil. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Sí? Uno. No pares. Dos. Si puedes, con las rodillas arriba. Síguelo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Y lo vas acelerando como quieras. ¿Sí? Acelera. Sumimos la cadera. Bloquea el culete. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Activando hombros. Activando espalda. Abductores. Vamos. Isquios. Cuádriceps. Glúteo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y la última. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Flexiono las rodillas. Y vas subiendo despacio. Balanceo hacia el lado. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Te quedas a tu derecha. Aguanta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Calentamiento hecho. Cadera atrás. Alarga isquios. Alarga lumbar. Vas cerrando despacio. Y vas subiendo. Vértebra, vértebra, articulando tu espalda. Para empezar. Un mini sorbito de agua. Y al lío. Vale equipo. Vamos allá. Primera parte. Cardiovascular. ¿Sí? Powertraining se llama. Guardia derecha. Flexiona las rodillas. Y cierra los codos. Vamos a buscar jab cross. Derecha. Izquierda. Fíjate. Golpeas boca. Boca. Y rota la cadera. Vamos. Fíjate. Boca. Y rota cadera. El puño izquierdo es el que va más largo. Pero no bloquees el codo. Que te quede bloqueado. ¿Sí? Antes de estirar del todo. Flexiona rápido. ¿Ok? Derecha. Izquierda. Vamos. Y cuando golpeas. Conecta tu abdomen. Apretando el ombligo. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Izquierda. Cierra los codos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Ocho más. Vamos. Fuertes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Mitades. Medio. Guardia frontal. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y dame cuatro hooks derecho. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Cambio. Y uno. Y dos. Y tres. Y el cuarto más fuerte. Y uno. Y dos. Y tres. Y más fuerte. Fíjate. Uno. Dos. Tres. Power hook. Shoo. Y uno. Dos. Tres. Golpea. Y uno. Con una sonrisa. Dos. Tres. Golpea. Shoo. Y uno. Estás golpeando la mandíbula. Y golpea. Y uno. Y dos. Y tres. Y lo juntamos. Y lo juntamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y dos. Y tres. Boom. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Con la otra. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Empieza con la derecha. Ocho. Seis. Cuatro. Dos. Uno. Dos. Tres. Shoo. Última. Izquierda. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Dos. Tres. Y shoo. Bien. Muévete. Muévete. Guardia derecha. ¿Sí? Empezamos a combinar brazos con piernas. ¿Ok? ¿Sí? Mira, mira. Muay Thai. ¿Te acuerdas que hace unas semanas jugábamos con los codos? Pues ahora nos vamos aquí. Pam, pam, pam. Gatitos. Gatitas. Derecha, izquierda. ¿Sí? Derecha, derecha. Codo, codo. Y rota la cadera. Uno. Dos. Aguanta. Uno, dos. Aguanta. Manos abiertos. No os cierres ahora. Uno, dos. Aguanta. Uno, dos. Aguanta. Cambia de guardia. Cuídate con el movimiento. Uno, dos. Fíjate que estás activando todo, ¿eh? Uno, dos. Y uno, dos. ¿Sí? ¿Lo tienes? Uno, dos. Una más. Y uno, dos. Vuelve a cambiar de guardia. Fíjate el combo. Uno, dos. Tres y cuatro. Uno, dos. Tres y cuatro. ¿Sí? Uno, dos. Tres y cuatro. Uno, dos. Tres y... Las manos a la cadera, no a la rodilla. Vamos izquierda. Toca, toca. Y dos. Toca, toca. Y dos. Activa este abdomen. Toca, toca. Y dos. Y dos. Y uno más. Sáltalo si quieres. Y uno. Bien. Guardia derecha. Seguimos juntando cositas. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno, dos. Tres. Cuatro. Y patada frontal. ¿Sí? Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Uno más. Codo, codo. Rodilla. Patada frontal. Estira y flexiona. Vale. Cambio de guardia. Respira. Prepárate. Y uno, dos. Tres. Cuatro. Dispara. Cinco. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos más. Fuertes. Sí, sí. Sí. ¡Pum! Y la última. Uno, dos. Bien. Uno, dos. Y tres. Bien. Vigila el estirar la rodilla. Ahora cierro. Vamos. Muévete. 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 La, 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 la. La, 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 la. Cuánto. Cuatro. Tres. Dos. Me quedo. Guardia derecha. Segundo combo. Hook. Up. Hook. Patada. ¿Sí? Circular. ¿Te acuerdas? Uno, dos, tres. Recuerda. Estira el puño donde disparas. Eleva la rodilla. Estira y flexiona. ¿Sí? Estira y flexiona. Necesitas abrir más. Filtradón de detrás. Probamos. Eh, perdón. Hook. Up. Hook. Dispara. Una. Uno, dos, tres. Disparo dos. Uno, dos, tres. Dispara tres. Activando todo el cuerpo, ¿eh? Fíjate. Un, dos, tres. Dispara cuatro. Cambia de guardia. No hace falta subir arriba. Puedes golpear abajo. Uno, dos, tres. Golpeo. Primero. Buena flexión de rodilla. Flexión estira, flexiona. Bien. Pam, pam. Si quieres subir más arriba, te tienes que inclinar más atrás, pero controla. No te pases. Venga, dos más de regalo. Uno, dos, tres. Y la última. Uno, dos, tres. Y ahora sí, vamos a trabajar las piernas. Treinta segundos por pierna. Guardia derecha. Busca una flexión de rodillas. Y prepárate para elevar esta rodilla. Mete a ombligo y controla tu cuerpo. Sonríe, disimula. Y treinta segundos. Estiro y bajo. Disparo y bajo. Estás buscando una patada frontal. Sí, pero cuando bajas el talón de delante está elevado. Flexiona bien la rodilla de detrás. Bueno, las dos. Pero clava el peso en el talón de detrás. Venga, fuerte. Que no se te bloquee la rodilla. Aquí es cuando tenemos problemas. Control de rodilla. Control de patada. Venga, que solo son treinta segundos. Y nos quedarán quince segundos arriba. Prepárate. Tres, dos, uno. Quince segundos arriba. Ya. Seguidas. Solo quince. Aguanta, aguanta. Mete a ombligo. Ahora empiezas a estar cansada. Estás intentando sudar. Ahora es cuando empiezas a entrenar un poquitín. Aguanta. Aguanta. Tres, dos, uno. Bien. Puño. Cambio de guardia. Tres, dos. Uno. Venga, ya. Uno y bajo. Treinta segundos. Vamos allá. Recuerda. Estira y busca una buena flexión. Baja más el culete. Sin miedo. Vamos. Venga, esta operación bikini. No hay operación bikini. Hay operación tanga. Vamos. Baja la cadera. Venga, aguanta, aguanta, aguanta. Estos treinta segundos. Y al final tenemos la sorpresita de Sesc. 15 segundos a full. Vale, aguanta, aguanta, aguanta. Busca buena flexión. Y arriba. Ya, 15. Equilibrio. Ay, que cuesta más que la otra. Mete a ombligo. Estabiliza tu espalda. Va. Shif. Venga, estas rodillas. Venga, estas cuádriceps. Glúteo. Tres, dos, uno. Vale, no lo pienses. Abro, cierro. Abro, cierro. Síguelo. Aguanto. Aguanto. Respira. Y desde aquí. Cuatro. Aguanto. Tres. ¿Vais bien? Dos. Y parte final. Guardia frontal. Uno, dos, tres, cuatro. Double. Hook. Izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Double. Hook. Dos rodillas derecha. Dos rodillas izquierda. Patada derecha. Y patada izquierda. ¿Lo tienes? Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, dos. Y dos. Va de rodillas. Dos rodillas. Dos rodillas. Patada derecha. Uno, camina. Y dos. Repítelo. Más fuerte. Vamos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Uno, dos. Cambia. Dos. Se me va. Dos. Dos. Y ahora sí, patadas. Una y dos. Y la última. Vamos. Ocho, siete, seis, cuatro, tres. Hooks, hooks. Derecha. Deos. Izquierda. Ahora sí. Dos rodillas. Dos rodillas. Patada frontal. Pum. Y la última regalo. Te lo prometo. Baja el culo. Ocho, siete, seis, cuatro, tres, dos. Dame dos. Dame dos. Dos rodillas arriba. Uno, dos. Arriba. Uno, dos y uno. Y acá bala. Pum, pum. Pum. Bien. Camina. Si lo necesitas, no te pases con el agua. Que seguimos con abdominal. Vamos allá. Vale, familia. Seguimos. Un poco de trabajo de fuerza con nuestro propio cuerpo sin material. Bajamos a plancha. Vamos debajo de tus hombros. Y ahora escúchame. Vamos a buscar el combo que hemos hecho en el calentamiento. ¿Te acuerdas? Pero metiendo la rodilla hacia adentro. Derecha, izquierda. ¿Sí? Abriendo hacia el lado. Y subiendo hacia arriba. ¿Vale? Sí. Vamos a buscar el combo. En tres, dos, uno. Mete rodilla. Mete rodilla. Abro lado. Abro lado. Subo. Subo. Y ahora mírame. No te muevas y mírame. Mete rodilla. Mira mi espalda que alineada que está. Mira mi culo que no se mueve. Y mira mi lumbar. Quieta. Espalda, hombros quietos. Ahora no me miras. Ya. Sígueme. Derecha. No me mires. Izquierda. Abro. Venga. Mantén el abdomen fuerte. Arriba derecha. Arriba izquierda. Y lo repetimos. Vamos. No hace falta mirar la tele ahora. Vamos. Abro. Lado. Lado. Subo rodilla arriba. Uno. Y dos. Aceleramos un poco. Sígueme. Meto derecha. Meto izquierda. Abro lado. Culete. Cadera quieta. Arriba. Uno. Y dos. Frena. Mete ombligo. Y. Mete rodilla. Mete rodilla. Lado. Toca. Toca. Arriba. Uno. Y dos. Spring. Ya. Derecha a izquierda. Venga. Escala. 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 Cerradas. Venga. Aprieta. Aguanta. Últimos segundos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Relaja el lumbar. Relaja hombros. Aguanta aquí. Posición de rezo. Del bebé. Resposition. Como le querías decir. Pero aguanta. Respira. En tres. Dos. Uno. Última plancha. Equipo. Y nos vamos al suelo. Flexiona los codos. ¿Sí? Y la. Ahora sí. Mírame. La cadera alineada. Con la lumbar. Con tu espalda. Que no pase esto. Que no pase esto. ¿Vale? Busca el punto intermedio. Y aquí ya notas tu abdomen. Como peta. Vamos a jugar con las manos. Mírame. Toco delante, lado. Y cambio. ¿Sí? Toco delante, lado. Y cambio. En tres, dos, uno. Vamos allá. Delante, lado y cambio. Cuando tengas el ejercicio, no hace falta que mires todo el rato la tele para no forzar el cuello de la cervical. ¿Sí? Vamos. Sigue. Uno. Toca, toca. Mantén la posición. Dos. Tres. Toco delante, toco lado. Toco delante, toco lado. ¿Necesitas ir más despacio? Toco, toco. Vamos. Toco, toco. Aguanto. Toco. Toco. Bien. Aguanto. Toco. Si no puedes más, descansa. Si no, aguanta. Uno. Dos. Últimos segundos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y la última. Uno. Y dos. Camina y relaja el lumbar. Y ahora sí, el último combo, ¿vale? Antes de estirarnos, vamos a hacer lo mismo, pero un poco más completo. ¿Sí? Un poco más complicado. Si quieres, te quedas con las rodillas flexionadas. En tres, dos, uno. Codos flexionados. Rodillas flexionadas opcional. Y si quieres opcional, arriba. ¿Vale? Treinta segundos. En tres. Dos. Uno. Vamos a tocar. Lo mismo. Toco. Toco. Y aguanto. Has de intentar no mover el cuerpo. Aquí está la diferencia. No muevas la cadera. Es casi imposible. Cuesta, ¿eh? A mí también me pica, señoras y señores. Vamos allá. Toca. Toca. Síguelo. Abuelita. Ya sé que cuesta. Vamos. Uno. Dos. Aguanta. Uno. Dos. No pares. Recuerda, con las rodillas flexionadas no pasa nada. Venga, últimos segundos. Tres. Dos. Uno. Fuera. Bien. ¿Se nota el trabajo abdominal? Pues como se nota, te tumbas. Venga, no te lo pienses. En tres. Dos. Uno. Rodillas a 90 grados. Relaja el cuello y empieza a buscar una bicicleta. Despacio. Vale. Si vas más cómoda, eleva el pecho y mirate el ombligo. Pero vigila el cuello, la cervical, ¿eh? No lo fuerces. Empezamos con estas rodillas. Si ves que aquí ya no puedes, mira, mira. Uno y dos. Mira qué fácil. Combínalo. Combínalo, combínalo. Aguanto aquí. Combínalo. Sí, desde aquí ahora empezaremos, ¿eh? Fíjate, voy a jugar arriba y voy a jugar abajo. ¿Vale? Vigilamos, ¿eh? Si aquí duele la lumbar no bajes tanto. ¿Sí? Venga, jugamos en 30 segundos. Vamos. Tres. Dos. Uno. Arriba. Ya. Bicicleta hacia arriba y hacia abajo. Despacio. Hacia arriba y hacia abajo. Recuerda que estas clases, estos entrenamientos y después el reto, son perfectos antes de salir a correr, a caminar, a trotar, para activar el cuerpo y empezar a quemar grasa para ya salir y acabar de hacer todo el ejercicio. La mejor opción que tenéis. Tres, dos, uno. Relaja. Bien. Brazos atrás. Y vamos a hacer un crunch. Arriba me quedo. Estiro. Me quedo. Ya. Atrás. Venga, voy dos flexionadas. Subo el pecho. Me quedo. Ya. Atrás. Dos más. Subo. Me quedo de atrás. Y la última. Subo y abro. Cierro. Abro. Quédate arriba. Y cierro. Vamos a incrementar la intensidad. Si alguien quiere más, abro rodillas y cierro rodillas. Busca la flexión de rodillas para estirar arriba. Abro. Y estira arriba. Bien. Incrementamos estas piernas. Incrementamos mucho la intensidad abdominal. Y el pecho activándose. Vamos, vamos. Aguanta. ¿Te suena este movimiento? Esto lo hacíamos con las botellas, ¿eh? Y lo haremos. Aguanta. Hoy no, por eso. Vamos. Aguanta. Notas el abdominal y el trabajo como pica, ¿eh? Aquí, aquí es cuando estás empezando a mejorar. Vamos. Despacio. Venga, últimos segundos. Vamos, vamos. Aguanta. Aguanta. Fuera. Respira. Bien. Y nos vamos al último ejercicio. Sí, un poco más disométrico. Estira la rodilla. Rodilla contraria al pecho. Y desde aquí, eleva la rodilla. ¿Vale? Cambias. Y te quedas con las dos. Fíjate. En 3, 2, 1, vas a empujar las manos. Ya. Empuja. Por favor. No vas a ver que estás apretando y no estás haciendo nada. Te veo. Lo veo todo. Aguanta. 4, 3, 2, 1. Relaja. Fíjate, ¿eh? Necesitas tensión en tus rodillas y en tus manos. Impacta las dos presiones, las dos fuerzas. 3, 2, 1. Resistencia. Ya. Vamos, vamos. Aguanta. 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Vamos a subir a 10 segundos. ¿Sí? Prepárate. En 3, 2, 1. Fuerza. Ya. 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. Aprieta. Aguanta. 3, 2, 1. Bien. Y la última. Pica, ¿eh? Última de 10 segundos y se acabó. En 3, 2, 1. Ya. Acábala. 2, 1. Fuera. Lo tenemos, equipo. Antes de subir arriba, el solvito de agua, baja pulsaciones y empezamos con la última parte de cardio. Vale, equipo. Última parte, ¿sí? Venga, concentrados. Vamos a trabajar un poco más el cardio, a subir pulsaciones con combate, piernas y un poco de todo el cuerpo trabajo funcional. Así que prepárate. Venga, rota hombros. Ya estamos activados, guardia derecha. ¿Sí? Empieza a lanzar jab, cross. Stop. ¿Sí? Vamos a lanzar derecha a izquierda con dos squads pequeños. ¿Sí? Venga. Derecha a izquierda, 1, 2. Derecha a izquierda, 1, 2. Dos más. Derecha a izquierda, 1, 2. Una más. Opcional. Derecha a izquierda, 1 y 2. Cambio de guardia. Izquierda a derecha. Jab, cross. Bajo, subo. Bajo, subo. Una. Jab, cross. Bajo, subo. Bajo, subo. Baja más la cadera, que te veo. 1, 2. Bajo más. Y opcional, si quieres barbie. 1, 2, 3, 4. Guardia derecha. ¿Sí? Prepárate. Jab, cross. 1, 2. Jab, cross. 1, 2. Jab, cross. 1, 2. Y la última. Derecha a izquierda. Bien. Puedes hacerlos todos bajando burpees o con squat. 1, 2. Me da igual, pero no pares. 1, 2. 1, 2. Y 1, 2. Bien. Guardia frontal. Up, up, hook. Up, up, hook. Upper. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Y 1, 2. Aprieta. Y 1, 2. 1, 2. Y ahora quiero que grites en casa. Y 1, 2. 1, 2. No te oigo. 1, 2. ¿Cómo? 1, 2. Dale. Rabia. 1, 2. Sácalo todo. 1, 2. Saca adrenalina. Saca la rabia. 1, 2. 1, 2. Controla el movimiento. Frena. Frena el medio. Frena con el abdomen. Frena con el hombro. 1, 2. Últimas. 4. 3. Venga, fuerza. 2. Acábala. 1. Radíos arriba. Ya. Respira. Respira. Choca. Mano. Tele. Ya. Aguanta. Radíos arriba. Radíos arriba que te veo. Y 4. Y 3. Y 2. Vamos a activar estas piernas. ¿Sí? Derecha camina. Izquierda camina. Con la derecha. Con la izquierda. Sigue. Fíjate, ¿eh? Me inclino ligeramente hacia atrás para activar más tu abdomen. Fíjate. Camina. Alargo. Inclínate un poco atrás para meter más abdomen. Más. Prepárate. En 4. En 3. En 2. Guardia derecha. Abro. ¿Sí? El talón de detrás casi apunta a la tele. Casi. Y eleva la rodilla. Son 15 segundos. En 3. 2. 1. Ya. Abajo. Golpea. 15 segundos. 15 segundos abajo. ¿Vale? Fíjate, ¿eh? Estira, flexiona. Estira, flexiona. Estira, flexiona. Y vas subiendo despacio. Vas subiendo despacio. Y 15 segundos más. ¡Ah! Equilibrio. Ya. 15 segundos arriba. Lo que puedas. Y no vuelvas a bajar. No pasa nada. El puño apunta donde estás disparando. Vamos. Equilibrio. ¡Ah! 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 Síguelo. ¡Shh! ¡Shh! El codo contrario en la cintura. 3, 2, 1. ¡Fuera! ¡Uh! No te lo pienses. Empezamos tranquilas, tranquilos abajo. En 3. 2. Apunta con el puño izquierdo. Clava bien el talón. Y abajo. Ya. 15. 1. 2. Ven. Estira, flexiona. Estira, flexiona. ¿Ves que estás activando en esta posición todo el abdomen? Publicuo. Mira. Codo contrario. Codo contrario. La cintura. ¿Sí? Clávalo. Bien. 3, 2, 1. 15 segundos más. Pasa elevando. ¡Ah! Si puedes. Si no te quedas abajo. Me da igual. No pasa nada. Aquí. ¿Vale? Aquí. Aquí. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! Sigue. ¡Ah! 5. Aguanto. 4. 3. ¡Uh! 2. 1. ¡Fuera! Bien. Abro, cierro. Abro, cierro. Bajo la cadera. Abuela. Javier. Caminador. 1. Lo que te digo, ¿eh? 2. 3. 4. Gente mayor. Abertura siempre de pie. Detendo ombligo. ¿Sí? Lo podemos combinar con las manos. 1. ¿No pares, eh? 2. 3. 4. ¿Sí? Vamos. Venga. Bajo squat. Este squat. Espero que no hayas parado. Aguanto. 4. 3. 2. Y 1. Bien. Volvemos a las piernas. Pero ahora vamos a hacer la patada lateral. Para acabar de trabajar más estas piernas. ¿Te acuerdas? 1. 2. Y flexiones. Tiro, flexión al lado. 30 segundos. En 3. 2. 1. Rodilla. Rodilla. Flexiones. Tiro, flexión. Rodilla. Rodilla. Flexiones. Tiro, flexión. ¿Sí? El talón apunta al lado. ¿Qué golpeo? 1. 2. 1. 2. 3. Ponte de lado, ¿eh? Cadera. Cadera. Flexiones. Tiro, flexión. Y gírala a estirar, ¿eh? Aguanta. 1. 2. 3. Más. 1. 2. 3. Síguelo. 5. 4. 3. 2. 1. Fuera. Cambio de rodilla. Y 1. Ya. 2. Flexiones. Tiro, flexión. 1. 2. Flexiones. Tiro, flexión. Venga, es lo último. 1. 2. Flexiones. Tiro, flexión. 1. 2. Flexión. Tiro, flexión. Aguántalo. Vamos. Sh. Sh. Sigue. Venga, activando esta cadera. Y nos quedarán 20 segundos. Sprint final. Y se acabó. Vamos. 5. Prepárate para lanzar jabs simples. 3, 2, 1. Jabs simples, ya. Derecha, izquierda. Últimos segundos. Vamos. Roto hombros. Mete ombligo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Golpea. Derecha, izquierda. Pam, 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 pam. No pares. No pares. Sh. Sh. En la boca. Boom. Boom. Imaginaria. Vamos. Vamos. Último sprint. Y 8, aprieta. 7, fuerte. 6, sonríe. 5, disimula. 4, disfruta. 3, aguanta. 1, puño arriba. Bien. Puño. Saluda. Vale, familia. Estiramos un poquitín. Venga, cuádriceps derecho. Recordad que es necesario estirar más, pero si ahora seguís la clase con el reto, no te quedas con hambre. Y luego vais a trotar, a caminar, a correr, pues es perfecto estirar después, ¿eh? Venga, cambia. Cuádriceps izquierdo. Bueno, espero que os haya gustado la clase, ¿sí? Un poco de mix de puños, patadas, abdominales. Aprieta el hombro, que se ha cargado un poquitín. Derecha. Aguanta aquí. Cambia. Izquierda. Y para terminar, esta espalda coge aire, inhala. Alarga hacia la derecha. Ahora, saca todo el aire. Recordad que tenéis clases de flexibilidad específicas, analíticas, durante media hora, todo el rato estirando. Así que no hay excusa para estirar bien todo el cuerpo. Inhala. Déjate caer. Última. Alarga lumbar isquios. Relaja aquí. Respira. Y va subiendo vértebra, vértebra. Rota hombro. Desde aquí os envío mucha, mucha, mucha energía. Cuidaros y moveros en casa. Queda muy bien.